Yo pienso que es muy importante centrarnos en lo fundamental. Aprender a valorar todo lo que nos ofrece la ciencia, la técnica, porque hemos crecido muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La ciencia, la técnica, la tecnología ha crecido mucho, ha avanzado mucho. Pero al mismo tiempo nos dice que no debemos absolutizarlas, que hay que relativizarlas. Y algo muy importante es que el hombre, la mujer, tienen que ser el centro siempre. Porque mire que muchas de estas investigaciones, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre y la mujer quedan al servicio de la investigación. Y no lo contrario, la investigación al servicio de la persona.